en este vídeo vamos a aprender a cómo realizar una línea de respaldo para nuestro rv administrador por si la línea principal tiene una caída entraría a la siguiente como en este caso estoy grabando con el teléfono ya tengo el configurado todo pasamos a ip adreses aquí ya tengo las direcciones del 1 de y éter 2 que son las entradas del proveedor y mi salida ahora pasamos a interfaces y en la pestaña interfaz list aquí nos vamos en este botón donde dice list creamos un nuevo signo más y crean yo tengo con el nombre de entrada one ustedes pueden colocar lo que gusten y una vez creado eso y nos vamos en este signo más y agregamos la de ter 1 y la éter número 2 en ip firewall vamos a crear un NAT esto lo dejamos tal como está src NAT y por lo regular cuando tenemos una interfaz sin la parte de list siempre colocamos en out interface pero como ya tenemos agregado en una lista las dos entradas nos vamos en out interface list y aquí colocamos el nombre de entrada one que creamos en acción colocamos más create ahora pasamos a la parte de rautas y colocamos el gateway de nuestro proveedor en este caso la mía es esta en check gateway colocamos ping y en la distancia colocamos 1 en la siguiente en la siguiente realizamos lo mismo colocamos el gateway del siguiente proveedor solo que en check gateway ya no colocamos nada y en distancia le colocamos 2 pasamos a interfaz aquí tenemos aquí tengo ya con un comentario la de ter 1 con el como one y la ether 2 como file over aquí pueden apreciar que hay un flujo y está saliendo por la 1 pero si esa línea tuviera no estuviera funcionando aquí se coloca la el file over y pasaría el flujo a esa la ese proveedor esa línea revisamos hacemos un test ahí está ahora si volvemos a activar verán que esto se se cambian ahí está y vuelve a tener flujo de internet y actualizamos como ven es algo muy fácil de realizar pues eso ha sido todo por hoy nos vemos en un siguiente vídeo e no 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 ¡Gracias!